Para esta lección vamos a utilizar un papel que esté así al doblez. Y esto por la sencilla razón que nuestro diseño será totalmente asimétrico. Luego también será necesario el patrón básico sin pinzas. Este lo consigues en la clase número 26 de mi otro canal de YouTube Mariscreando Ideas 2. Yo lo he trazado en una cartulina, me sirve de base y luego no tengo que hacerlo una y otra vez, pero tú puedes hacerlo en el papel y ahí mismo hacer las transformaciones. Marcaré la línea de cintura, la de busto y la de cadera. Es importante acotar que este diseño como no lleva ni botonaduras ni cremalleras lo voy a hacer holgado, que quede fácil de colocar. Entonces acá voy a meter 3 centímetros, la línea de hombro, la copio y desde el hombro hacia afuera voy a sacar un aproximado entre 5 o 6 centímetros. Y seguimos trazando la línea así, hacia afuera. Ahora bien, esta curva de la sisa la vamos a llevar hasta aquí, hasta esta línea que sacamos y volvemos a dibujarla. No tiene ciencia. Esta parte para que no quede como que tan puntiaguda, la vamos a redondear un poco. O sea, con bajar entre centímetro y medio o 2 centímetros tenemos y ahí podemos trazar la semicurva. Acá en la parte del busto voy a sacar unos 7 milímetros. Igual puede sacar 1 centímetro para holgura. Luego me voy a la zona de la cadera. Aquí también saco entre 7 milímetros o 1 centímetro para holgura. Ojo con algo, aquí en esta línea tenemos cuarta parte del contorno de cintura sin holgura ni pinza. Entonces, desde el busto hasta la cadera, voy a trazar una semicurva suave que le dé suficiente holgura a la cintura. No tiene que ser una medida exacta, pero sí una medida que se asemeje a la de busto o a la del contorno de cadera. Y trazamos. Puede ser con regla o a mano alzada. Ahora que tenemos suficiente holgura, será mucho más fácil la colocación de la prenda. Recuerda que no llevará ni botona dura ni cremallera. La idea es que pase fácilmente y no se quede atascado en el camino. Ojo con eso. Luego, desde la cintura para abajo, tú le das el largo deseado. Voy a subir un poquito el patrón para que se vea mejor. Y acá coloco la medida. Luego hay una línea recta y completo el costado. Ahora bien, tomando en cuenta la altura de busto, vamos a determinar el alto del escote. Mides desde la base del cuello hacia abajo donde lo quieres. Así de sencillo. Voy a quitar un poquito el patrón para que se vea mejor. A ver, yo en este caso lo voy a hacer de 22 centímetros. Allí hago una marca. Luego este punto con este punto los vamos a unir. Y este paso es muy fácil porque se trata de dibujar el diseño deseado en V, cuadrado, o en este caso, por ejemplo, en U. Y aquí ya tenemos el patrón delantero. ¿Ves qué fácil? Esta misma base nos va a servir para hacer el patrón de espalda. ¡Que sí, que sí! Lo primero que vamos a hacer será recortar por todo el contorno este nuevo patrón que ya tenemos. Así como la parte delantera la vamos a hacer asimétrica la parte de la espalda también, de manera que el papel tiene que estar también al doblez. Y alineamos orillo con orillo. En este caso el escote de la espalda debe ser más cerrado que lo que tiene la parte delantera, y esto para evitar que esta parte se abra o se cuelgue hacia los lados. Normalmente al patrón base nosotros le bajamos 2 centímetros, pero en este caso sería un aproximado entre 6 o 7 centímetros. Comenzamos desde acá y siempre nos va a quedar más arriba del delantero, más o menos aquí, y trazamos una semicurva. De aquí en adelante el resto lo copiamos tal cual. Y llegados a este punto ya tenemos este patrón que es la parte delantera y aquí este otro que es la parte de la espalda. Al igual que la parte delantera vamos a cortar por todo el contorno. Y aquí los tenemos los dos. Aquí es donde comienza la gran aventura. Y como el artista que llevas dentro es más grande de lo que imaginas, todo es poner la creatividad en acción para comenzar con la transformación. Aquí no hay límites, pero ojo con algo. La idea es dibujar diferentes trazos en el patrón con la intención de dividirlo en varias piezas. Pero tomando en cuenta que vamos a utilizar prendas ya usadas, no pueden ser piezas muy grandes porque si no, no entrarían como tal en las prendas que vamos a reutilizar. Aquí las posibilidades son infinitas en cuanto a diseño. Por eso es tan importante trabajar con el patrón así abierto. Comencemos. Si algo me gusta de esta técnica es que me da la plena libertad de elegir los trazos. Yo más o menos voy viendo allí que cada pieza que va quedando en el centro luego puede entrar sin dificultad en la prenda que voy a reutilizar. Esto es muy fácil. Combina líneas verticales con líneas diagonales y líneas horizontales. Completado este paso, evalúa el diseño. Si alguna línea no te gustó, puedes borrarla y volverla a trazar en donde tú quieras. Cuando ya lo tengas decidido, trázalo en rotulador y así tendrás la idea mucho más clara. Si ves, son unas cuantas piezas, así que lo mejor será enumerarlas. Ve colocando los números de manera que sea fácil ordenarlas luego, porque este patrón de momento lo tenemos así todo unidito, pero luego lo vamos a separar. Entonces, para no perdernos en el camino, por eso lo enumeramos. El siguiente paso te lo voy a dar como tips si lo quieres utilizar y es básicamente ayudarnos de colores que iremos utilizando en marcas en medio de dos piezas. Por ejemplo, esta con esta yo sé que las une dos líneas verdes. En cambio, aquí sería rojo y aquí también rojo, azul, morado y así sucesivamente con los colores que tengas a mano. También puedes colocarle un nombre a cada pieza. Lo importante es que al separarlas te sea fácil unirlas tal cual como ellas estaban al principio. Otra idea es echar una foto al patrón definitivo y esta te va a servir como guía. Y así de fácil ya tenemos listo el patrón delantero. Esto es así como hacer un puzzle. Ahora vamos a hacer lo mismo con el patrón de espalda. Con el patrón abierto realiza los cortes que tú desees. Ya sabes que aquí no hay límites. Una vez que lo tengas listo, ya enumerado, marcado, vuelves a echar otra fotito y la guardas como guía. Este patrón, así como el delantero, ya estaría listo para recortar y separar las piezas. Pero antes vamos a preparar la tela. Y aquí también este paso es muy fácil porque se trata de sacarla, aprovechar al máximo cada centímetro de los pantalones de neem que vayamos a utilizar. Para este proyecto la cantidad estimada está en cuatro pantalones de neem. Cada uno de ellos tiene elastano, o sea, son un poquito espándex. Es importante también evaluar en dónde tiene el pespunte o la doble costura porque nos podemos aprovechar de ella. Por ejemplo, este diseño la tiene en los laterales. En algunos modelos también podemos aprovechar los bolsillos ya que se pueden descoser de allí fácilmente. Entonces, la parte que tiene la doble costura o el pespunte no la vamos a tocar. La contraria es la que vamos a cortar para separar. Esto es muy fácil, no tiene ciencia. Este modelo, por ejemplo, como ya viste, no tiene pespunte en la entrepierna, así que corto por allí. Luego, corto por acá por el centro, saco la pretina y finalmente corto por el centro espalda. La pretina la puedes guardar para utilizar en otro proyecto. De momento la colocamos por aquí por un ladito y nos vamos a centrar en esta maravillosa pieza que ahora tenemos. Si ves, así podemos aprovechar cada espacio, cada centímetro. Dios mío, me encanta. Si quieres, puedes plancharla y así asentarla mucho mejor. Aquí tengo la otra. Luego estos mismos pasos los vamos a aplicar en cada uno de los pantalones vaqueros que tenemos. Recuerda revisar en dónde están los pespuntes y en dónde no. Cuando ya los tengas todos listos, es el punto de decir, sí, somos ricos de tela. Bueno, si ves, cada uno tiene un color distinto y esto es un punto a favor porque le va a dar una variedad bien bonita al diseño. Ahora llega un momento sumamente importante y es recortar el patrón para separar cada una de estas piezas. Entonces, trata de mantenerlas en su misma posición para que se te haga mucho más fácil. Cada pieza es importante resaltar que cuando vayamos a cortar cada una de estas piezas en la tela hay que dejarle sí o sí margen de costura. Cada pieza que hemos preparado de tela la vamos a trabajar por el lado del revés y el lado del derecho, tomando en cuenta que el pespunte va a ser parte del diseño. Ahora, cada pieza del patrón con la marca así hacia arriba. ¿Ves? La marca hacia arriba del patrón y por el lado del revés de la tela. Ubica cada pieza del patrón de manera que aproveches el pespunte y que puedas dejar margen de costura por todo el contorno. Luego, márcalo así tal cual como te lo muestro. Eso mismo vas a hacer con cada una de las piezas. Es muy importante seguir la dirección del hilo de la tela, o sea, que cada pieza del patrón esté colocada en posición vertical. Para eso puedes ayudarte de la posición del número que colocaste. Este debe ser el resultado. Como te dije anteriormente, puedes ir jugando con los colores de cada uno de los pantalones y así puedes dar una armonía en el diseño. Ahora bien, para confeccionarlo, ¿cómo vamos a hacer? Es importante que si tienes una línea larga así, que se va a unir con dos piezas, entonces unas primero estas dos piezas y ahí sí, estas otras dos. Por ejemplo, aquí, ya que están unidas estas dos piezas, es mucho más fácil cerrar con esta de abajo y esta se completa aquí fácil. Así tendríamos toda una parte lista. Vamos con la otra. Cerramos primero estas tres piezas y estas otras tres. Al tener dos piezas completas es mucho más fácil unirlas entre ellas. Teniendo dos piezas grandes es más fácil también unirlas entre ellas dos. Te muestro cómo. Unes dos piezas con puntada recta y puntada de overlock. Luego nos vamos por el lado del derecho y vamos a pasar doble costura, pisando siempre el margen de costura interior. Lo llevas hacia uno de los lados y pasas primero un pespunte y al ladito haces el otro. Costura recta. Así de sencillo. Te debe quedar así. Esto realmente es muy fácil. Ahora que tenemos toda una pieza completa es mucho más fácil cerrar estas dos. Aquí es el mismo procedimiento. Puntada recta, puntada de overlock y luego doble costura. Ahora esta pieza que está completa es fácil coserla, con esta puntada recta, puntada de overlock y bueno, estas dos también. De esta forma ya tendríamos uno de los lados listos. En este caso aquí quiero colocarle un pequeño detalle, así que descosí uno de los bolsillos de los pantalones y lo voy a ubicar ahí. Ojo, pero si tú quieres colocarlo en cualquier otro sitio de la pieza, también puedes. Estas tres piezas superiores las voy a cerrar con puntada recta y puntada de overlock. Igual con estas tres inferiores. Al tener dos piezas completas es mucho más fácil cerrarlas y unirlas entre ellas. Igual con puntada recta y puntada de overlock. Y este sería el resultado. Ahora que tenemos dos piezas completas las unimos entre ellas. Mira qué tal. Nos vamos por el lado derecho y lo que quedaría sería coser el bolsillo. Ahora vámonos con la parte de atrás y aquí básicamente es lo mismo que hicimos con la parte delantera. O sea, separamos las piezas y cada una la cortamos en la tela dejando margen de costura y siguiendo la dirección del hilo. Para coserlas sigue la misma regla. Si por ejemplo tienes tres piezas pequeñas las puedes unir primero así entre ellas y luego con la siguiente pieza que tiene al lado. Estas tendrían el mismo tamaño y sería mucho más fácil. Estas que tienen el mismo tamaño no tienen problema. Así tendríamos esta línea completa, pero para poder coserla con esta otra parte tenemos que unir estas dos. Puntada recta, punta de overlock y pespuntes. Así con las demás. Completado este paso mira qué tal. Ahora llega el momento de unir delantero y espalda derecho con derecho. Así tal cual. Y vamos a cerrar con puntada recta y overlock los laterales y también la parte de los hombros. Al verlo por el lado del derecho mira qué bonito se ve. Recuerda costura que vas haciendo, costura que vas planchando. De esta manera tendrás un trabajo mucho más impecable. Ahora con la clase número 47 de mi otro canal de YouTube vamos a realizar tiras al 10. Ahí te explico paso a paso cómo hacerlo. Puedes aprovechar los retazos o alguna otra prenda que esté en desuso. Esta nos va a servir para pulir el escote y las sisas. Para eso nos vamos a apoyar en la clase 49 de mi otro canal de YouTube bies escondido. Para que no te queden los escotes desbocados recuerda que puedes embeberlos o también a medida que vayas cosiendo la tira de bies la vas estirando. Como es flexible ella te ayuda precisamente a recoger esta parte. Completado este paso este es el resultado. Mira qué bien se ve. No necesariamente tiene que ser en tela de vaquero. Si tienes una etiqueta colócasela y si no no pasa nada. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes no tires tu ropa en desuso. Dale una segunda oportunidad y saca el artista que llevas dentro. Recuerda que en la cajita de información está el enlace para que descargues todos los obsequios para trabajar en este proyecto. Regálame tu like y comenta qué otra prenda tienes por allí que quisieras reutilizar. Nos vemos. Chao.